Soy nira entera de sí Ahí abajo tiene que estar En la de la mar y solera Es que el pueblo Quiere primero La mucha vallana Que para la noche Pa' que salga del armario Que está buscando Por todo el pueblo A ver si había Algún buen escenario Es el vigueño La serranía Que nos ha sido Entre cálculos Y ella hablando De su salchichón Pues yo Tengo Lo que estoy O que Vaya moción que se cumplió Pero el de la radio Vaya moción que se cumplió Pero el de la radio Porque nunca se esperaba Que una chica tan guapa Vaya moción que se mueva Que una chica tan guapa Que me gustó Que la chica tan guapa Que la chica tan guapa Que la chica tan guapa Vaya moción que se mueva a los dos picos, en su caseta tengo un hueco casi fijo. Pero el Antonio me echó a la caú, la lola pa' tuertaba, pa' que vayamos yo que recogí con los del acuario. Vayamos yo que recogí con los del acuario. Quiero que ustedes sepan que yo soy una reina, que yo soy una diva, que yo soy una queen. No tengo pedo en la lengua, pero pongo más abajo, ahí tengo una mata. No pongo más abajo, así soy yo. No te enfades por esto, mi niña, que yo no estoy canteando el terreno. Si no te digo te quiero, princesa, es porque lo eres y es porque lo siento. El niño nunca ha sido un caballero y el 14 de febrero para mí nunca existió. Pero tampoco soy un embustero y si te digo que te quiero es a mí en mi carrazo. Deben creerme todo esto que te digo, igual que aquí también me das el corazón. Ay, 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 nena, según mi punto de vista te pasas de vista. Sobre mis intenciones yo no entiendo tus razones. No, 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 no voy a devorarte. Solo quiero poder regalarte una noche con arte y una vida de amor. Ay, 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 nena, según mi punto de vista te pasas de vista. Sobre mis intenciones yo no entiendo tus razones. No, 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 no voy a devorarte. Solo quiero poder regalarte una noche con arte y una vida de amor. Yo tengo un pago de ser bandolero. Doña Formalidad no es mi tipo, pero mi corazón es sincero. Me he enamorado contigo y distinto. El pasado es el solo pasado. No te enfades, no te pongas seria y déjate de revueltas al coco. Yo no me invento ninguna estrategia. No, no. Yo nunca he sido un caballero y el amor se desmoronó para mí. Nunca he existido. Pero tampoco son bien mujeres y te digo que te quiero. Ese es mi única razón. Debe creer que todo esto que te digo, que hoy a ti también me late el corazón. Ay, 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 nena, según mi punto de vista te pasas de vista. No, 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 no voy a devorarte. Solo quiero poder regalarte una noche con arte y una vida de amor. Ay, 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 nena, según mi punto de vista te pasas de vista. Sobre mi sin te pierden yo no entiendo tus razones. No, 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 no voy a devorarte. Solo quiero poder regalarte una noche con arte y una vida de amor. Vamos a la calle, vamos a cualquier sitio. Vamos a la calle, vamos a cualquier sitio. No, 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 no voy a devorarte. Solo quiero poder regalarte una noche con arte y de mi guitarra Ay, 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 nena, si tú me pudo de vista, tú te pasas de vista Soy de visita y yo no entiendo tus razones, no, 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 no voy a devorarte Solo quiero poder regalarte una noche con arte y de mi guitarra ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! Tengo la libertad, vamos todos a gozar Al corazón, no digo mío Para la circulación, eso te contrae con la pena de tu cuerpo Y al saltarte te corre derechita, derechita el corazón Es bueno para la tosic, es bueno para la reúna Que verdaderamente el agua de la playa es medicinal Porque tiene todo magnesio, potasio, lello, porque todo el agua salará Con los beneficios que tienen las aguas Yo no sé cómo hay gente que no se quiera bañar ¿Qué pasa? 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 Yo no estoy vendiendo en pie, porque mi amor ¿Cómo? ¿Cómo de? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pero cualquiera se va a ir y ya le puso valor Oh! ¿Y ella? Llego? ¿Lulga? ¿Qué pasa? Ahora que estoy pensando si yo no he hecho la dirección Yo me voy a reír a mi casa que tengo mi termo que escucho me lo Yo me voy a reír a mi casa que tengo mi termo que escucho me lo Yo me voy a reír a mi casa que tengo mi termo que escucho me lo Yo me voy a reír a mi casa que tengo mi termo que escucho me lo Yo me voy a reír a mi casa que tengo mi ¡Gracias! ¡Gracias!